Unidad Nacional de Almacenamiento, UNAEP. Presidente, señores y señoras asambleístas, señoras y señores, muy buenas tardes. He solicitado comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional para exponer a ustedes la problemática de la Unidad Nacional de Almacenamiento, UNAEP, y las propuestas de esta administración para trabajar de manera articulada con otras instituciones del Estado que deben ser exhortadas por la Asamblea Nacional para lograr una liquidez en esta empresa. Quiero comunicarles a ustedes que el 4 de abril del 2019 fui designada gerente general de la UNA y me encontré con cierta problemática a la que estoy dando soluciones pero que necesito el apoyo de ustedes. La empresa pública, la Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento, como ustedes conocen, es una sociedad de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria y financiera, económica, administrativa y de gestión. Se creó en agosto del 2007, adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería y el 2013 se crea como Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento. Las funciones de la UNA es desarrollar, implementar y mejorar las actividades de adquisición, almacenamiento, conservación y comercialización de productos agropecuarios, aplicar mecanismos de subsidio o apoyos orientados al almacenamiento, establecer mecanismos de comercialización acorde a los requerimientos de los diferentes productos e insumos agropecuarios y otras que establezca el directorio de la empresa. Es necesario recordar que si bien esta empresa sirve al agro, sirve también al pequeño agricultor. En este marco, señoras y señores, he encontrado, por ejemplo, este problema, el programa Fertiuna. Fertiuna es una marca de fertilizantes que se crea en la UNA el año 2014 y se puede comercializar a través de esta marca los fertilizantes de la empresa. Aquí se han suscrito convenios con el Ministerio de Agricultura para la entrega de CRIP agrícolas con insumos que fueron entregados en 2014 para los agricultores. El productor aportó con el 50% y el restante estaba subsidiado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, quien aún mantiene una obligación por este concepto con la UNA. En abril del 2019, la UNA recibió cuentas por cobrar del Ministerio de Agricultura desde el año 2014 por 6.412.500.000 dólares correspondientes a los convenios de Fertiuna de verano y Fertiuna de invierno. La falta de recuperación de dicha cartera desde el 2014 genera falta de disponibilidad inmediata de recursos financieros y ha conllevado a que las administraciones de la UNA no puedan responder efectivamente las obligaciones adquiridas con los agricultores y proveedores en general. Por parte del Ministerio de Agricultura existe una predisposición de solucionar este de inmediatamente lo expresado. Estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Agricultura. Esta falta de liquidez afecta la absorción de las cosechas del pequeño agricultor, disminuye la certidumbre del pequeño agricultor en el destino y precio de sus productos, derivando en el incremento de necesidades básicas insatisfechas, migración a zonas urbanas, terrenos sin utilización. Todos estos fenómenos sociales afectan la cadena comercial favorable de los pequeños agricultores. Existe una obligación pendiente del pago por parte del MAG, que se encuentra en proceso de revisión y como les expresé anteriormente, estamos trabajando conjuntamente para una recuperación de 4.974.555.000 dólares. Solicita la UNA, le solicita a la Asamblea Nacional, realice un exhorto al Ministerio de Agricultura y Ganadería, a la Procuraduría General del Estado, para que en acto conjunto, MAG-UNA, se lleve a cabo el proceso de mediación propuesto por las dos entidades en el menor tiempo posible para la recuperación de 4.974.555.000 dólares, que serán para el funcionamiento de la empresa y el pago a los agricultores. La baja rotación del inventario de arroz ha ocasionado un incremento en el costo del mismo, afectando al precio de venta e imposibilitando la comercialización de los diferentes canales de distribución, debido a los precios inferiores que presenta el mercado. La baja rotación de años anteriores ha dificultado la comercialización en el mercado nacional e internacional, incrementando el precio final del producto. La UNA-EP mantiene en sus bodegas arroz pilado desde el año 2014. La situación que se ha adquirido en esta administración, debo leerles a ustedes el borrador del examen especial de la Contraloría General del Estado, que desde el periodo 2014 al 18, que en un párrafo cita la Unidad Nacional de Almacenamiento, UNA-EP, al 31 de diciembre del 2018, mantiene en silos y bodegas de marianas arroz en cáscara y pilado de las cosechas de los años 2014, 2016, 2017 y 2018, sin que se haya evidenciado estrategias de comercialización que permitan sustentar las ventas bajo un estudio técnico por parte de los gerentes generales y el subgerente nacional, ocasionando iliquidez a la empresa y el incremento del precio del producto por los costos de inventarios y mantenimiento. Sin embargo, mi administración ha realizado la toma física de inventarios para determinar la calidez y la cantidad del producto almacenado. Se está llevando a cabo acciones comerciales para el reprocesamiento del grano y la comercialización del arroz pilado. Con el reprocesamiento, se obtiene una recalificación del grano arroz pilado y la obtención de productos arrocillo, hielo y polvillo. Por otro lado, solicitamos como exhorto al directorio, solicitamos a la Asamblea Nacional, nos apoye en un exhorto al directorio de la UNA para la comercialización de los productos por bajo precio, costo en función de la calidad, producto y situación actual del mercado. Un exhorto a la Contraloría General del Estado para que en función de los informes técnicos se evidencie estrategias de comercialización sustentables que sean considerados en futuros exámenes especiales. Quiero explicarles rápidamente, señoras y señores de asambleísta, contratos de ventas a plazos. Se encontraron un total de trece contratos de compra de venta de arroz Padi suscritos por un valor de treinta y cuatro millones quinientos treinta mil doscientos cuarenta y ocho cero siete millones de dólares correspondiente a la venta de ochenta y cinco mil seiscientas setenta y ocho veintiocho toneladas de arroz Padi Esto quiere decir que la UNA mantiene, de que la UNA-EP tiene que adquirir cincuenta mil toneladas a los pequeños agricultores para cumplir con estos contratos. Me explican que tengo poco tiempo por explicar, pero quisiera explicarles que estos contratos, que la revisión de los expedientes de estos contratos, se observa que las garantías presentadas a excepción de un aprendizaje industrial, fueron certificados de depósito a plazo fijo por un valor de treinta y cinco millones trescientos diez mil trescientos dieciocho cero cinco dólares emitidos por la cooperativa de ahorro y crédito veintiuno de noviembre. Estos contratos fueron suscritos a veintiocho meses plazo. Sin embargo, conforme lo manifestado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria como órgano rector, señaló que de los estados financieros reportados, la superintendencia por la referida cooperativa se desprende que el rubro de treinta y cinco millones trescientos diez mil trescientos dieciocho por concepto de los certificados de depósito analizados no se encuentra reflejados en la cooperativa. Exhortamos, además de haber realizado algunas gestiones que desgraciadamente no puedo exponerlas aquí por el tiempo, sin embargo, se solicita a la Asamblea Nacional se realice un exhorto para que los organismos de control, como la Contraloría General del Estado y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria realice de manera diligente las investigaciones que corresponden. Se solicite un exhorto desde la Asamblea Nacional a la Fiscalía General del Estado para que se investigue de manera detallada el posible cometimiento del delito de peculado, uso doloso, de documento privado y todo tipo de delito que la Fiscalía considere. Agradezco su tiempo, señoras y señores asambleístas. Señor presidente. Muchas gracias.